Música Música ¿No hay cuchara? ¿No hay cuchara? ¿No hay cuchara? ¡Puesale! ¿No hay cuchara? 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 ¿Qué señor? La pasta de camón. Me gusta de la uretra marita. Muy bonita la opción. ¿Sí? Había también en el museo, pero ya lo cerraron. Oye, no hay ni ollita. Ya la terminaron. Dicen por ahí, si no come, pues se atraiga su ollita. No es cierto, la compré. Nada más la pasea, ¿no? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video.